El actor argentino Juan Soler y su esposa Maki deciden separarse tras 15 años de matrimonio. La pareja declaró a través de un breve comunicado enviado a los medios que necesitan darse un tiempo, descartando motivos de infidelidad y aseguran que el trabajo y el poco tiempo para estar juntos motivaron esta decisión. Hay una pareja a la que jamás pensé que le pasaría esto. Jamás. Jamás. Es a Juan y Maquita Soler. Que definitivamente me parte el corazón. Claro, es simple. Nos sorprendió a todos este comunicado y además fue enviado por ellos mismos y en él también dicen que ellos tuvieron dos proyectos diferentes, dos proyectos en diferentes países. Entonces eso ocasionó como una ruptura entre ellos. No hablan de divorcio, hablan de separación y que necesitan darse un tiempo como pareja y por supuesto piden respeto para sus hijas, ¿no? Por sus hijas que también están involucradas en esto, obviamente. Ojalá que logren encontrar su vuelta a la familia, que es lo principal.